¿Qué tiene ya? ¿Dónde va a dar un maldito? ¿Ya? ¿Vamos a dar un maldito? Sí. ¿Vale acá? Yo he hecho ya de aquí. ¡Y no hombre! ¡Oh ya se salvó! ¡Ya, ya se salvó! Y por algo venimos aquí, va. Para salvar una vida de la naturaleza. ¿Está agramando? Vete a tu mundo. Vete a tu mundo. ¡Ah vaya! Las cosas que uno lo hace feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!